hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo completo con las informaciones sobre el lanzamiento taramps hd 2000 si un amplificador de la línea hd con 2000 vatios que tiene en las versiones de un ohmio 2 ohmios y 4 ohmios es un amplificador full rango así puede ser usado en su twitter bala en su driver ti y en su driver penólico en su medio alto en su medio bajo y en su barro puedo usar ello en cualquier tipo de altavoz sin problemas tenemos 2000 vatios a 12.6 vatios vamos a ver en detalles todos sus ajustes su alimentación y también sus ejemplos de uso ahora vamos a ver sus imágenes como vimos en las imágenes este es un amplificador mono un canal de 2000 vatios a 12.6 vatios que tenías las versiones de 1 ohmio 2 ohmios y 4 ohmios como es un amplificador full rango puede ser usado en cualquier tipo de altavoz y como tiene muchas versiones puede ser usado en su open show en su sonido interno de cualidad como también en su caja bob vamos a ver en detalles sus ajustes su panel de ajustes y también su panel de alimentación bien tenemos aquí los panel de entrada de audio y ajustes donde tenemos la entrada rsa izquierdo derecho aquí tenemos su ajuste de ganancia del leveo que va desde 0 0 0 modo hasta máximo entonces de 2 con 2 8 hasta 0 con 2 8 aquí tenemos los raypas lo inicio de la respuesta de amplificador de donde se empieza la respuesta del amplificador que va desde sus 10 hertz hasta 80 hertz aquí tenemos su low pass que es su ajuste de final la respuesta del amplificador así podemos ajustar desde 80 hertz como final de respuesta hasta full 20k ok y aquí tenemos lo ajuste de intensidad de los bass boost que tiene la frecuencia de 50 hertz fijo pero la intensidad va de 0 hasta 10 db este ajuste es solamente usado en bajos ok aquí tendremos la entrada de los monitor led que viene junto con lo amplificador aquí hacemos la conexión ok ahora vamos a ver su panel de alimentación aquí tenemos los panel de alimentación y de salida de audio y también aquí no podemos olvidar de hablar de lo smart cooler lo smart cooler ayuda a refrigeración de lo amplificador ok aquí tenemos las entradas de positivo negativo y remote donde podemos usar aquí cables 4 gaugue o 21 milímetros y aquí tenemos la salida de audio para los altavoces donde tenemos los amplificadores en las versiones de 1 ohmio 2 ohmios y 4 ohmios bien amigos como vemos como tiene el uso de cables 4 gaugue y este amplificador tiene 2000 watts es sugerido en mínimo el uso de baterías que tengan 100 amperios hora en mínimo para un sistema musical ok vamos a ver un poco de sus ejemplos de uso bien para los ejemplos de uso podemos usarlo en lo modelo de 1 ohmio en un autavoz como un bajo en un bajo de 1000 watts hasta 2000 watts bobina doble de 2 ohmios o para 2 bajos que tiene de 500 watts hasta 1000 watts rms que sea doble bobinaisation que sea doble bobina de 4 oms doo bobina de 4 ohmios como un bajo demen 58 bola de 2 ohmios que sea doble bobina de 4 ohmios o bobina sincilla de 2 ohmios bobina sincilla de 2 ohmios también podemos usarlo en 4 al covering ahora estés alto corazones pueden ser bajos medios bajos medios autos o también en drivers que tiene de 250 hasta 500 watts rms que sean bobina sencilla de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios y también podemos usar en 8 autavoces sea ellos twitter bala driver fenólico driver ti medio bajo medio alto o bajos que sean de 125 watts hasta 250 watts rms bobina sencilla de 8 ohmios o bobina doble de 4 ohmios ya para lo modelo de 2 ohmios podemos usar en una otra voz un bajo que sea ello de 1000 watts hasta 2000 watts bobina doble de 4 ohmios o bobina sencilla de 2 ohmios también podemos usar en dos autavoces aquí podemos usar en autavoces como medios altos medios bajos y bajos que sean de 500 watts rms hasta 1000 watts rms que sean de bobina sencilla de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios y también podemos usarlo en cuatro autavoces aquí autavoces que sean ellos de 250 watts hasta 500 watts rms bobina sencilla de 8 ohmios o doble bobina de 4 ohmios también podemos usar en los modelos de 4 ohmios un bajo o un autavoz de 1000 watts hasta 2000 watts bobina sencilla de 4 ohmios o doble bobina de 2 ohmios también podemos usar en dos autavoces dos autavoces que sean ellos de 500 watts rms hasta 1000 watts rms bobina sencilla de 8 ohmios o doble bobina de 4 ohmios como vemos podemos usarlo de diversas maneras con todos los tipos de autavoces ok un punto muy importante de este amplificador que viene junto con él su monitor led m1 de taramps entonces tenemos como hacer lo monitoreo de su funcionamiento en tiempo real y acerca del usuario ok bien como en todos los productos de taramps aquí en su embalaje tenemos su QR code donde tenemos acceso directo por la internet a su página en los sitios de taramps donde podemos ver directamente sus características sus versiones y también tener acceso directo a su manual ok bien amigos le gustaron las informaciones le gustaron del producto como vimos es un amplificador full rango así puede ser usados desde su twitter hasta su bajo que puede ser usado en su sistema de sonido interno en su open show o en su carro bob así cualquier duda cualquier sugerencia escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones de si gustó el vídeo deja tu like hasta la próxima